¡Aplausos! 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 Pero al final, yo estaré sola y tú tendrás toda una vida para andar. Tendré que conformarme y solo recordar aquellos ratos en los que pude amar. No creas que yo quiero que tú rompas como ordenar, aunque quisiera verte junto a mí al final. Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder, aunque algún día supe lo que fue ganar. Cariño mío, no me dejes con los años, amor mío, no me dejes. Y no te olvides que yo fui quien te enseñó lo que es amar, aunque tu casa nunca estuvo aquí en mi hogar. No me abandones cuando más te necesito, aunque sé que otra persona también te reclamará. Cariño mío, no me dejes, amor mío, no me dejes. Gracias. 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 Gracias.